¡Suscríbete al canal! Bueno, terapia ocupacional No quería hacer un vídeo aburrido Y la terapia ocupacional y bla 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 Porque las cosas profesionales tienen que ser siempre súper seria He querido hacer un vídeo divertido A los que les guste, genial, gracias Y a los que les guste, pues mira, me da igual Porque además es una carrera, no sé Es una carrera súper creativa Bueno, hay que ser profesional Pero entonces quería, pues, colores Y no sé Y daros ganas de empezar ya Terapia ocupacional Las personas estarán preguntándose Vale, ¿y yo qué hago el año que viene? Yo estaba en esta situación el año anterior Y sé que me ha ayudado un montón, un montón Viendo vídeos de... Porque estaba dudando entre logopedia y terapia ocupacional Y la verdad es que no encontré casi nada entre la logopación Entonces realmente era muy importante para mí de hacer un vídeo Solo estoy en el primer año Pero me da igual, quería hacer el vídeo Y espero que os gustará Y que si estáis dudando en hacer o no terapia ocupacional el año que viene Pues que os ayudará a elegir Espero que os guste el vídeo Terapia ocupacional es muy complicado en definir Porque en verdad, pues, embarca muchas cosas No es tan fácil como, pues, un médico, pues, curra El panadero, pues, hace pan En terapia ocupacional es mucho más complicado Porque es tanto una carrera que embarca aspectos de social Que en la sanidad Y en verdad, resumiendo mucho Habría como dos partes Hay la primera parte Que sería más de cambiar el entorno O mejorar el entorno Porque la persona pueda seguir siendo autónoma en su día a día Esto es, por ejemplo, para el colectivo de diversidad funcional Esta palabra hay que... Si hacéis terapia ocupacional Discapacidad No, diversidad funcional O personas que tienen un accidente, por ejemplo, de coche Y para que no pierdan en autonomía Y sigan su vida diaria Pues mejorar el entorno Segunda rama Es utilizar la ocupación Como un vínculo para un objetivo terapéutico Cual sea Por ejemplo Una persona en rehabilitación Está por una lesión de hombro Pues quizás Si le gusta mucho Me lo invento El básquetbol Pues vamos a utilizar esta ocupación Para que tenga motivación Para trabajar su hombro Pero en verdad Lo que es muy complicado En la terapia ocupacional Es que trabajamos con muchos colectivos Que sean niños Que sean diversidad funcional Que sean rehabilitación Que sean con... Que no sé qué Inmigración De verdad Y el terapeuta Tiene que adaptar su trabajo Al colectivo A las necesidades de este colectivo Pero realmente Quedaros Que terapia ocupacional Profesión Que embarca Tanto aspectos de carreras sociales Como en sanidad Y que os tiene que usar mucho El trato con los demás Ayudar Creatividad Súper importante Es hacer las cosas Más de forma Más lúdica Más divertida Para que las personas No sé También disfruten Entre comillas De su proceso terapéutico Empatía Mucha empatía Sin por lo tanto Sufrir con la persona Porque si se sufre con la persona No estamos ayudando Pero sí que Se tiene que entender A... A... Tener un poco de empatía Y simpatía Hacia los demás Eh... Después otra Palabras claves Es significativa Está súper importante Significativa Lo que hacemos Debe ser significativo Por la persona Pero esto ya Lo vais a... A... Estudiar Puntos positivos De esta carrera Son que Es una de las raras carreras Que aportan Tanto profesionalmente Que personalmente Es decir Que en un año Vas adquiriendo Conocimientos profesionales Pero como es una carrera Que se trata De trabajar Con... Con seres humanos También aprendes mucho Sobre tú misma Y yo de verdad En un año Creo que He mejorado mucho Como persona Y creo que esto Es un punto Muy bonito Que tiene la carrera Puntos negativos Sí Como cada carrera Cada carrera Tiene... Tiene lo suyo Eh... Esto es realmente En mi opinión Son los trabajos De grupos Las expectativas Son esas Eh... Fiesta Y tengo todas mis tardes Y buh Y me lo paso bien Y genial Y la realidad Es esta Te pasas Todas las tardes Si no es estudiando Quedando para hacer Los trabajos De grupos Y esto es verdad Que para mí Ha sido Realmente Mucho estrés Y... Muy... Es que... Bueno, os voy a decir La verdad Es que yo odio Los trabajos De grupo También es algo Importante Porque es una carrera Que vamos a trabajar Con otros profesionales Que sean Enfermeros Médicos Que no trabajamos Solos Y entonces Es muy importante También pues Llegar A adquirir Pues este aprendizaje Del trabajo en equipo Pero yo La verdad Es que De hablar Para quedar Y esta persona No puede quedar No, cambiamos Quedamos mañana No sé Un agobio Y creo que Eso Que el punto negativo Es que mucho Trabajo personal Búsquedas De artículos científicos Y... Y trabajos de grupo Y presentaciones Y... Y no está En todas las carreras Entonces también Esto que creo Que es importante Pues saberlo Dificultades de la carrera Es universidad Las cosas No son fácil Pero creo que Es una carrera Que mismo si esto Depende también De cada capacidad De cada uno Y de un poco Nuestro Recorrido Pasado Creo que Es una Es una carrera Que si realmente Te pones las pilas Y vas estudiando Te irá bien También depende De la universidad Supongo Yo estoy en la EWIT De Terraza Si yo He conseguido A llegar Con clases en catalán Tan seguro Que tú Puedes llegar A probar Si realmente Tenéis una duda Sobre Qué hacer Coger el tiempo Es una decisión Súper importante Realmente Es algo Es algo Que repercutará Sobre toda Toda Vuestra vida Porque Una profesión Es algo Realmente Que depende De ti Y que Pasamos tantas horas En el trabajo Que mejor Elegir algo Que nos guste Que lo disfrutamos Que nos interese Y todo esto Y yo por ejemplo Para hablar De mi experiencia Yo tenía un poco De miedo Porque Terapia ocupacional Es una carrera Que es Todavía Bastante desconocida Y tenía miedo De a la hora De terminar la carrera De quedarme Sin Pues sin trabajo Y Creo Que realmente No hay que elegir Una carrera Sobre Voy a tener trabajo No voy a tener trabajo Porque es que en verdad De hoy en día Ninguna carrera Te Te asegura Tener un trabajo Y si te lo asegura Es mentira Por si realmente Te gusta Lo que haces Y lo haces bien Porque has estado Formado bien Tienes motivación Te encanta tu trabajo Es que esto Es lo que más vende Esto Te va a traer trabajo Porque en verdad A la hora de mañana Una persona motivada Lo puede tener todo Bueno En fin Esto es mi creencia Entonces realmente Mi consejo Es no Muchas veces Nos decidimos Por cosas externas Que sean los padres Es que esta universidad Es muy Está muy lejos Me da miedo De irme Y Muchas cosas así Cuando O como yo Que era más bien Para el trabajo Cuando en verdad Lo que realmente Te tiene que decidir Es Si te gusta O no Es que en verdad Hacemos complicado Cosas que son muy sencillas Por miedo Es que solo es miedo Nos tenemos que quitar Nos tenemos que quitar ya el miedo De Ah es que no No hago esto Porque no voy a ser capaz No 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 Todo con motivación Trabajo Y motivación Todo se puede llegar A sacar adelante Así que de verdad Ves realmente Lo que disfrutas Hacer Lo que De forma innata Te gusta Y lánzate Que sea terapia ocupacional O lo que sea Porque a lo mejor Al final Puede ser Terapia ocupacional Pues no Pero realmente Cógete Digo mucho Pero realmente Cógete este tiempo De decisión Que es muy importante La universidad Es una experiencia Muy bonita Y si estás en una carrera Que te interesa Y que te lo pasas bien Vas a hacer Van a hacer Las Los años Más bonito De tu vida Así que no te lo pienses Haz lo que te gusta Y después te curras tú La búsqueda de trabajo O el futuro O el no sé qué Y Y estar lejos Pues te permite Conocer otras personas Y tus padres Pues tus padres No es tu No es su vida Es la tuya Así que Piensate las cosas bien Si Alguien me quiere Escribir Para pedirme Información Que sea sobre La terapia ocupacional O sobre el hecho De ir Estudiar al extranjero Como he hecho yo Porque yo vengo de Francia Pues con mucho gusto Y os deseo Mucha suerte Para el año que viene Y si al final Tú Haces terapia ocupacional Te toca a ti Hacer el vídeo El año que viene Un beso Tienes un beso Tienes un beso Tienes un beso Tienes un beso